La forma natural que Dios nos ha provisto para dar a luz es el parto normal, pero hoy hay algunas condiciones que nos alejan del ideal. Algunos factores maternos como distorsión en la anatomía, por ejemplo, pelvis estrecha, otras como el sedentarismo que deja la musculatura pélvica muy rígida, factores psicológicos que disminuyen la disposición de la mujer para pasar por el dolor, son condiciones modernas que aumentan las tasas de cesárea. Algunas posiciones fetales tampoco permiten el parto normal, así como problemas propios del embarazo, como placenta previa, embarazo gemelar, cordón umbilical en el cuello del bebé, dificultarían demasiado el parto. Algunos países incentivan el parto normal en diferentes formas, promoviendo recursos para el parto domiciliar, parto en el agua y dejan la cesárea como último recurso. Pero otros países permiten que la mujer decida por la vía de parto. Lo importante es que esta decisión sea tomada en conjunto, madre, padre y médico, para que al fin el momento sea perfecto para la recepción del bebé. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y este fue mi consejo de salud para ti mamá.